Oye nomás y échale capaz ¿Por dónde vayas iré con una venta en los ojos? Lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin que yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de suño Abrazame fuerte, mi temor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye mi hija, por donde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos Porque te amo, te amo, te amo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de suño Abrazame fuerte, mi temor de buena suerte Te quiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de suño Eres mi credo, pedazo de suño Abrazame fuerte, mi temor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Yres mi credo, pedazo de suño Chau, pedazo de suño Yres mi credo, pedazo de suño Yres mi credo, pedazo de suño Gracias por ver el video